Preparando el Bootcamp de Golea con tu marca en LinkedIn. LinkedIn Pro Activo 1070. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un podcast más. Hoy estamos viernes 29 de octubre del 2022, terminando y rematando la semana con toda la energía como se debe. Espero que tú también puedas haber cumplido todas las expectativas que tenías y objetivos específicos dentro de esta semana. Bueno, ya saben que los días viernes tenemos el videoblog de Katia, donde les voy a compartir experiencias, anécdotas y todo lo que nosotros trabajamos, sobre todo yo con mi agencia dentro de katiaman.com y el nuevo centro de formación que se viene en este momento. Así que bueno, comencemos. Y ya bueno, antes de comenzar, siempre ya saben, quiero hacerles la cordial invitación a que reserven su plaza, su asiento al Bootcamp de Golea con tu marca en LinkedIn, en donde conocerás muchísimas cosas, pero una de ellas va a ser cómo conectar de manera efectiva con tu prospecto en cinco pasos. Esto es súper importante. De hecho, algo lo vimos en el episodio de ayer y esto vamos a profundizar en este bootcamp que he de confesar. Y es parte de lo que yo quería ampliar en este videoblog contando las experiencias que tuvimos que redefinir la fecha de lanzamiento. Pues porque nos quedó corto el tiempo, porque realmente pasa que no redimensionamos bien toda la carga operativa y todas las cosas que debíamos trabajar. Y porque realmente queremos presentarte y llegar ante ti con algo realmente bien trabajado, con mucho profesionalismo. Queremos que mucha gente se entere de este nuevo centro de formación. Así que la fecha inicialmente que estaba era el jueves 19, perdón, 10 de noviembre del 2022. Jueves 10 de noviembre del 2022. Ahora se cambió para el próximo año, jueves 26, si no estoy mal, de enero del 2023. Es decir, se pasa enero, pero tú ya puedes reservar tu asiento y para que nosotros te avisemos, incluso el detrás de cámaras, por correo y todo lo que vamos preparando para este bootcamp. ¿Y por qué hicimos esto? Pues bueno, como te decía, a veces las expectativas o digamos la planificación no estuvo bien planteada en el tema de los tiempos. No sobrepasaron algunas cosas. Hay que confesarlo. Y pues yo estaba cayendo en un tema de estrés porque no íbamos a alcanzar. Así que decidimos incluso este tema del cambio de fechas. Es importante cada cosa que tú hagas dentro de tu negocio. Tome sin cuenta el ambiente, el entorno, ¿no? Y por eso nosotros habíamos planificado hacerlo en esa fecha, el 10 de noviembre, para lanzar nuestro producto el jueves 17. Pero lastimosamente no alcanzamos. Y luego viene el tema del mundial. Luego viene el tema del mundial. Y pues ya en el tema de, ¿qué te digo? En diciembre, pues le veíamos más complejo y caótico hacerlo por el tema de Navidad, ¿no? Así que bueno, entonces nosotros decidimos hacer ese cambio. Y porque queremos, vamos a, hicimos un giro, un cambio de la definición del producto. Estamos redefiniendo, vamos a crear, como ya les había dicho, la nueva academia que es Desarrolla Pro. Y esto pues nos lleva mucho más trabajo y esfuerzo que de lo que habíamos planteado. Así que bueno, esto en forma general les quería compartir. Pero eso no quita que seguimos intensamente. Nos hemos, hemos grabado videos de venta, de captación, coordinar páginas de todo el circuito, las estrategias de email. Bueno, hay una gran estructura detrás para el tema de un lanzamiento, ¿no? Y sin embargo, sin tomar en cuenta en que estamos optimizando y mejorando nuestro primer producto digital, que es el que vamos a lanzar. Así que sin más, esto les quería compartir. También hemos estado, seguimos estudiando nuestra certificación de marketing. Es decir, estamos a topa. Y es importante, ¿no? Seguir capacitándonos para seguir innovando, dando mejores cosas y no quedarnos ahí. Porque si no, pues nos puede ganar. Y por ti mismo, ¿no? Por sentir de nuevo, innovador. En fin, con esto me despido. Diciéndote que tengas un maravilloso y bendecido viernes. Que puedas poner al máximo todo lo que tú quieras hacer. Que desconectes también. De hecho, yo voy a desconectar este fin de semana. Tengo dos actividades muy importantes con amigos y familia. Así que bueno, con eso, si ya saben que este podcast y esta parte, ¿no? Que me gustaría que me comenten si les gusta esto que les comparto ya a casa adentro. ¿Cuáles son los retos y desafíos les gusta? ¿Qué más quisieran saber de mí? Pues también pueden seguirme también en Instagram. Y sobre todo en la principal red social que es LinkedIn, ¿no? Recomienden esto si es que es de valor. Y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los podcasts para que, pues, el algoritmo nos visibilice más, ¿no? Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio de marketing dentro de LinkedIn Proactivo. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.